Se ha expandido un virus por el internado. Todo tiene un motivo. Si lo que buscáis son culpables, aquí todos hemos puesto nuestro granito de arena. Llegó el momento de saber toda la verdad. Cuando se acaben los medicamentos, ¿de cuánto tiempo disponemos? No aguantarán más de 48 horas. Nuevos capítulos. Señora, esto es una cuarentena. Estoy hablando de la vida de 400 niños. Yo le digo que no puede salir nadie. El internado muy pronto. Para todos, las series de Antena 3.